Hola, viñita de Torrefiel, del mundo en general. Estamos por Perú perdidos y nos hemos tenido que refugiar en una chabola. Que ahora veréis. Diréis, ¿esto lo encontráis por España, en Cuenca o en algún pueblo parecido? O en Asturias. Por ejemplo, buenas vistas, buenas montañas, buenas nubes. Pero seguramente en Asturias no encontréis lo siguiente. Lo siguiente. Cumplimos un sueño. Segunda maravilla del mundo vista. Primera, el Gran Cañón, en la que me dormí. Y segunda, el Machu Picchu, en esta no me dormido. Imperio Inca. ¿Y qué más podemos decir al respecto? No era una fortaleza de guerreros, nos han dicho. Era santuario. Estaba dedicado a la religión y a la ciencia. Religión y ciencia. Cosas ahora mismo contrarias. No había gente rica ni importante aquí. Solo había gente intelectual. Eso es. Como nosotros. En el 1510-20 se fue abandonada y hasta el 1910 no la descubrió por accidente un norteamericano. Esa montaña de enfrente es el Wainu Picchu o algo parecido, al cual no podemos subir porque no tenemos entrada. Pero estoy poniendo un zoom increíble y nos estamos ahorrando el dinero. Ahí tenemos las terracitas que utilizaban para cultivar. El río, ¿el río era el Urubamba? El río Urubamba que va a parar al río... Al Amazonas. Al Amazonas. Y esto pertenecería a la selva de Cusco. Este es un paisaje precioso, montañas, niebla. ¿Cómo podemos subir un poquito más? Esta es la montaña Machu Picchu. Esta es la más alta de todas. 3000 metros creo que nos han dicho. Y por allí estaba el Puente Inca, al cual igual nos pasamos. ¿Qué piensas de esto, Maravilla? Que teníais que haber venido todos. Y si no habéis venido, tenéis que comer. Vale la pena. A ver, que me grabe. Eso sí, no probéis el Pisco Sour. La comida de Perú no la recomendamos. No, la verdad. Se ve, se ve, se ve. Estoy en Machu Picchu. Uno de mis sueños es de pequeñito. Si me acerco más, hay una caída de 5 metros, pero rodando hay unos cuantos más. Ha valido la pena. Siguiente destino, Isla de Pascua. ¿Despides el vídeo? Martínez y Malavia les saludan desde Perú. Expedición peruana. Peruvian Expedición. Goodbye.